Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Nos acompaña la diputada local y además presidenta de la mesa directiva, Ana Paola López Vilain, a quien le quiero agradecer por su presencia en este estudio. ¿Cómo estás, Ana Paola? Muy contenta, acalorada, pero gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, también vienes en tu calidad de presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de esta legislatura, principalmente porque traen ahí un tema bien importante de incluir en la ley a los sectores creativos, que son muchos, es un grupo muy numeroso. Ya te has reunido con ellos, has platicado. Cuéntanos de qué se trata todo esto, por favor, Ana Paola. Así es, pues muchas gracias. Justamente llevamos dos años trabajando con las industrias creativas porque es un sector que no se había visibilizado en la ley. Es un sector en donde generan muchos empleos, generan una cadena de valor importante para nuestro estado, pero estaban desarticulados. Trabajando con ellos encontramos que primero lo teníamos que reconocer en la ley para que posteriormente se pueda dar vida a todos los esfuerzos que ya se iniciaron, como es el clúster de las industrias creativas, como son los programas y fondos que requiere por parte del estado para que eso suceda. Y también pues para articular a todas las industrias o empresas que existen al respecto para recibir mayor inversión y mayores proyectos. Oye, como qué tipo de empresas están incluidos en estos sectores creativos, con quién estás reunido, aproximadamente a cuánta gente representan. Seguramente generan también pues importantes empleos año tras año aquí en Querétaro y por eso la importancia también de sumarlos a esta ley. Muchas gracias. Pues fíjate que son siete sectores los que reconoce la UNESCO de industrias creativas. Son artesanías y artes populares, música, diseño, artes digitales, gastronomía y cine y literatura. Dentro de ellas pues también hay subcategorías que generan una cadena importante. Nos compartió la maestra Beatriz Hernández, presidenta de la Corparmex, datos importantísimos. De cuánto es la derrama que genera esta industria en el PIB nacional y en el 2019 tenemos este dato. Es el más actualizado que todavía está desactualizado, pero fue de 7 por ciento. Eso significa 1.9 millones de empleos. Eso es un potencial enorme que tenemos y una gran oportunidad de atraer todo ese talento a Querétaro. Pues por las condiciones geográficas y de infraestructura que tenemos. Sí, además somos como imán para ese tipo de sectores. O sea, parece que están llegando cada vez más. O sea, en todos los que me mencionaste, estos siete que nos dabas a conocer, pues creo que cotidianamente lo vemos, lo vivimos nosotros aquí, los queretanos. Los queretanos si no nos llegamos a imaginar de qué tamaño es su impacto en la economía como nos estabas compartiendo. Claro, y bueno, también es un sector que muchos de los proveedores no están formalizados. Y ese es un esfuerzo que estamos haciendo para que realmente encuentren el atractivo y el incentivo de formalizarse para que estos 17 mil 508 empleos que hoy tenemos identificados en esta cadena de valor, pues se puedan multiplicar. El tener una economía formal nos genera más fortaleza a nuestro estado, mayores inversiones y mayor calidad de vida para las familias. Oye, la experta en el tema, en el proceso legislativo, pues eres tú. No, cuéntanos en qué va y qué pasos se tienen que dar para que esto se haya una realidad y que se puedan ver beneficiosos al ser incluidos en la ley. El gran beneficio de esta iniciativa es que la construimos de la mano de la Secretaría de Cultura, de las Industrias Creativas y la Comisión de Educación y Cultura. Entonces, es una iniciativa que viene consensada, que viene realmente con toda la fuerza necesaria. Una vez que la ingresemos a oficialía de parte, se turnará a la mesa directiva, la turna a la Comisión de Educación y Cultura. Se discutirá y esperemos que antes de que termine este periodo legislativo podamos hacer la realidad. De acuerdo, y supongo que han tenido ya varias mesas de trabajo y acercamientos justamente con ellos, para que les pudieran manifestar todas sus inquietudes. Así es, esta ley ya viene muy socializada. Esta es la clave, trabajar en equipo, gobierno y sociedad. De nada sirve hacer iniciativas si no vienen de la necesidad y la inquietud de los ciudadanos y de la viabilidad que puede tener el gobierno para implementarla. Así es, y bueno, tú tienes apenas recientes semanas de que llegaste a la presidencia de la mesa directiva de esta legislatura y has dicho que va a ser una legislatura que se va a construir en base a escuchar precisamente a los diversos sectores, sin ocurrencias, sin pasar por encima de nadie, sino escuchando las necesidades ciudadanas. Pues justamente el Congreso es la casa donde se hace política, es donde tenemos que abrir el micrófono para todas las voces, donde hagamos valer esa democracia y esa pluralidad que distingue a Querétaro y que a través de la mesa directiva cuenten con todo el respaldo, la apertura para que su voz sea escuchada y podamos encontrar pues cómo traducir esta realidad social en realidades jurídicas. Pues Ana Paula, es un placer de ver a recibirte aquí en este espacio. Como sabes, el tiempo en radio es corto, pero creo que es una buena noticia la que has venido aquí a compartir. Y si nos permites, vamos a estar en contacto permanente y con el micrófono siempre abierto para ustedes. Igualmente, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, Ana Paula López-Villain en entrevista aquí en RR Noticias.